y nos permite porque está en este momento informando el canciller después de este estira y afloja el canciller Marcelo Obrard a la mejor información incluso fresca que está embarcándose el primer lote de vacunas que va a llegar a México mañana mañana suponemos en la madrugada es un vuelo que viene de Europa la única fábrica que está produciendo la vacuna está en Purs Bélgica una población muy interesante allá en Bélgica y luego platicamos por qué esto es más importante y e informa porque está leyendo en su celular auditorio doctor López está leyendo en su celular el canciller Marcelo Obrard información que en caliente está llegando pues para que él informe a su vez que entre mañana y el último día de Sofía de enero de enero van a llegar en total un millón cuatrocientas diecisiete mil seiscientas cincuenta y nueve vacunas de esta vacuna de Pfizer que vienen provenientes de la fábrica de Bélgica de Pfizer un millón cuatrocientas diecisiete mil seiscientas cincuenta y nueve todo esto ya sabemos que hay que dividirlo entre dos no para que sean dosis totales cierto sí 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 estas vacunas son dos dosis y cada martes confirma el canciller que se van a estar recibiendo los envíos de de la vacuna hasta llegar a esta cantidad de un millón cuatro cientas diecisiete mil. Bueno pues si mañana mañana entonces llegará solamente el primer embarque que embarque perdóneme que ha sido de doscientos cincuenta mil entonces no sé si es una gran noticia porque lo que veíamos en riesgo es que el domingo va a comenzar la vacunación generalizada en los veintisiete países que forman parte de la Unión Europea y eso sí creo que nos dejaba en un margen muy limitado como país para recibir las vacunas pues por lo pronto apartadas compradas y que seguirán llegando un millón cuatrocientas diecisiete mil seiscientos cincuenta y nueve mañana llega el primer embarque doctor